Let's go Vamos a hacer maldades No le paris, dale Baby, cuidado por ahí Que eso se te sale, que eso se te sale Vamos a hacer maldades No le paris, dale Baby, cuidado por ahí Onde el nene sale El patricito de King Harry se lo puso Baby, aquí me tienes, dame un sol Ey, eso allá atrás no tiene confuso Mami, de allá la uso Eh, eh, explota como benzina La chorrita solo fuma purina No sé si es de Cali o de Carolina Yo quiero sin tu bari pa' darte gasolina Ey, pulo grande y el traje chiquito Ese que soy yo te lo derrito Yo me quedo calladito Dale pa' mí que yo no me quito Ey, millo sin mojo el pulito Ten cuidado que hay mucho morrito Ey, me lo pide sin gorrito Dale papi que yo no me quito Dale mami, voy a ti Dale mami, voy a ti Ey, dale mami, voy a ti Ey, dale voy a ti Dale mami, voy a ti Ey, dale mami, voy a ti Que fue Vamos a hacer más live No le paris, dale Baby, cuidado por ahí Que eso se te sale Que eso se te sale Vamos a hacer más live No le paris, dale Ey, baby, cuidado por ahí Cuando el nene sale Ey, ok, vamos pa'l verso Tú tienes un flow demasiado perverso Y yo tengo un reggaetón demasiado extenso Todo lo que te tiran se queba al frenzo Ey, y habla, que es lo que tú hablas Tú sabes bien que te quiero dar tabla Perro que muerde, casi nunca labra Quiero hacer más live Como una pobre diabla Dale mami, voy a ti Dale mami, voy a ti Dale mami, voy a ti Dale, voy a ti Dale mami, voy a ti Dale mami, voy a ti Que fue Vamos a hacer más live No le paris, dale Baby, cuidado por ahí Que eso se te sale Que eso se te sale Vamos a hacer más live